Música Ok Google, baja la pantalla Muy bien, voy a bajar la pantalla Cuidado con la tele y la batería Ok Google, sube la pantalla de cine Muy bien, voy a subir la pantalla Espero que os haya gustado la proyección Ok Google, modo fuego Encendiendo las oteras Ok Google, abre la puerta Voy a intentar abrir, abre César Ok Google, abre la puerta